en el ciclo sobre los personajes sefardíes de los retratos que nos donó el pasado mayo Daniel Quintero, Almusa Sefardí. Hoy tenemos aquí a Rajeli Pélez Cuartas, profesora, investigadora y creadora de Ulpan Hebreo Sefarad, del Centro Internacional de Estudios Hebreos y Sefardíes. Rajeli es una persona muy querida en esta ciudad, en Toledo, por su vinculación con la Escuela de Traductores. Y cómo no, pues tengo que citar su tesis sobre el cuerpo femenino en la prosa hebrea y romance en la península ibérica de la Baja Edad Media, además de su colaboración con distintas instituciones relacionadas con la cultura judía en nuestro país, como el Centro Sefarad o también la Universidad de Alcalá de Henares, donde se está desarrollando el primer posgrado de estudios judíos medievales. Y bueno, hoy aquí nos va a hablar de Yehudá Alevi, un ilustre sefardí en la España medieval, que vamos a pasar a descubrir de su mano. Muchas gracias, Soledad. ¿Se me oye bien? Muchas gracias al Museo Sefardí, muchas gracias a la Real Fundación de Toledo, a todos ustedes por estar aquí. Sí, la verdad es que me siento en casa, me siento en casa y me siento en familia y me alegra muchísimo cada vez volver aquí de nuevo. Justo lo estaba contando a mis nuevas alumnas que he empezado a venir aquí justo hace 15 años. Mañana Uri va a cumplir 15, entonces sabemos que ha sido hace 15 años. Y en estos 15 años, ahora me voy a poner así emocional, pero hay aquí dos, bueno, tres, que llevan acompañándome estos 15 años, realmente en lo bueno y en lo malo. Últimamente en mi país lo estamos pasando realmente por un momento complicadísimo, un momento realmente malo, muy malo, no tengo otras palabras. Y justo en estos momentos tan complicados, tan tristes, hoy es la última vela de Hanukkah, hoy son ocho velas, y justo en estos momentos de tanta oscuridad, todas estas lucecitas pequeñas brillan mucho más y ayudan realmente a iluminar un camino hacia, espero, hacia un mejor futuro. De hecho hice foto, está la lámpara justo ahí fuera iluminando y sí, Toledo, Toledo es Toledo. A mí me encanta. Hoy voy a hablar de Gaby Udalevi. Cuando estamos pensando en estos tres pilares más grandes de la poesía, del pensamiento, de la filosofía, y Udalevi también era médico de lo que llamamos nosotros el siglo dorado, los siglos de oro, que no son los siglos de oro españoles, son los siglos de oro nuestros. En la península ibérica, siglo XI, XII, estamos hablando siempre de Gaby Udalevi, de Shmuel Anagid, Shmuel Ibn Angrala y de Ibn Gavirol. Pensándolos, empezamos por el más político, Shmuel Anagid, Shmuel Ibn Angrala, representa toda una perspectiva y una visión realmente más vinculada al mundo político, al mundo militar. Él era el jefe del ejército, del gobernador, del gobernador musulmán. Ibn Gavirol nos presenta todo un mundo espiritual. Podemos pensar aquí el greco, así me lo imagino. Y Gaby Udalevi nos presenta el mundo, nos presenta la religión. Y hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Tienen mucho que ver juntas, pero no es lo mismo. Y hoy quiero que pensemos justo en esta época, cuando la religión se ha hecho, y en mi país más, casi una palabra conflictiva, no quiero decir mal sonante, pero una palabra realmente conflictiva. Quiero pensar en Gaby Udalevi, quiero pensar en la religión judía como él nos la presenta. Quiero analizar con vosotros, hacer un viaje que va a empezar aquí en Toledo, y va a acabar en Jerusalén, el mismo viaje que él hizo en su vida y también en su obra. Y quiero que pensemos en estos vínculos entre tierra, entre este mundo, entre el hacer, entre todo lo que tiene que ver con nosotros como humanos y el cielo, el cielo como fe, el cielo como Dios, el cielo como este mundo espiritual, este mundo del más allá que más anhelamos. Voy a empezar con unos datos, un poco para ponernos así en el ajo. Gaby Uda Ben Shmuel Alevi nació en 1075, no en 1085, como parece en muchos libros, en Toledo. Hay algunos que dicen en Toledo, hay otros que dicen en Tudela. La mayoría votan por Toledo y yo también. No, no, pero es que la mayoría antes, cuando yo era más pequeña, nos enseñaban que en Tudela, y ahora todo el mundo dice que es Toledo. Ahora, él se nutría de todo lo que era Toledo en esta época. Por un lado, él tenía una base riquísima de todo el legado judío, de la Biblia, de la Biblia, digo, del Antiguo Testamento, de la Mishnah, del Talmud, de toda la literatura rabínica, de todo este legado tan rico, del que se ha quedado aquí hasta, bueno, también muchos siglos más tarde, y yo creo que hasta hoy mismo tenemos huellas aquí en Toledo. Por otro lado, es la época en la que Toledo ya de tres culturas, no de dos, de tres. Toledo con tensiones, Toledo con convivencia, convivencia, depende, trivivencia, con todo lo que tenía antes, tiene hoy. Y justo en estos momentos estamos viviendo algo muy parecido. Toledo no significa que va todo bien, hoy vivimos en un momento hipercomplicado, bueno, hoy justo aquí en el Museo Sephardimás, justo, justo hoy, pero en general estos días vivimos en un momento muy complicado, muy, muy, muy complicado, un momento dramático, un momento trágico, ¿no? Toledo de aquellos siglos era algo parecido. No obstante, aquí estamos hoy, ¿vale? Y venimos a compartir, y también en aquella Toledo de Gabi Uda Levi ocurría lo mismo. Este compartir, un compartir que no se basa en estar de acuerdo en todo, no todo el mundo creía en lo mismo, para nada. Por ahí vamos a empezar, vamos a empezar con el libro del Kusari. El libro del Kusari es un libro de dialéctica, es un libro de discusión. A propósito, una discusión no significa nada malo, una discusión significa se puede debatir. No todo el mundo aquel entonces pensaba así, no todo el mundo hoy piensa así, tristemente hay personas que eligen otros caminos. Y justo este libro con el que quiero empezar un poco, luego vamos a ir más a la poesía de Uda Levi, habla de esto. Bueno, Uda Levi, antes de llegar al libro del Kusari, Uda Levi sabía muy bien, sabía árabe, conocía muy bien tanto la literatura, la filosofía como la ciencia árabe. sabía el dialecto romano-castellano-ándalus y lo que, bueno, lo que se hablaba aquí en el siglo XI, este castellano antiguo. Cuando era joven, él ya llegó al sur, al ándalus, y ya en aquella época se destaca su talento en poesía, en una competición de poesía gana a Ibenesra, que era el más de aquel entonces. Luego se casa, tiene una hija, su mujer se muere, se hace un médico, un médico muy bueno, y vive muy bien, la verdad que es una persona de bienestar socioeconómicamente hablando, y ya con cincuenta y tantos años, bastante mayor, decide dejar todo lo que tenía en la península, e ir a Sion, ir a Israel. Va por el camino de llegar hasta Egipto. Hay una leyenda que dice que él llegó a Jerusalén y que justo cantando la canción la que vamos a acabar hoy, pasó un caballero y le atropelló y le mató. Es una leyenda, ¿vale? Lo más probable es que no llegó a Israel, sino que se murió en Egipto, pero luego llevan sus restos y se enterró en Israel. Eso es una cosa que para muchos judíos era muy importante, sigue siendo muy importante. Ahora vamos a empezar con el tema del libro del Cusari. El libro del Cusari habla de un pueblo, de un rey, de un pueblo que realmente existió, al lado del mar Cáspico, Cáspio se dice, que se llama el pueblo del Cusar, en el siglo VIII de nuestra era. Pues hay un rey, el rey está con su ejército y por la noche él sueña un sueño que le dice, voz divina, tu objetivo o tu fe está bien, pero tu camino es incorrecto. Él se despierta de este sueño bastante entormentado y invita un musulmán, un cristiano, un judío y un caraita. Ahora me vas a decir, ¿por qué el caraita? Porque tenemos que entender que para los judíos, los caraitas en aquel entonces era un grupo muy importante de debate, ¿vale? Igual para el resto del mundo no, pero dentro del pueblo judío era un tema grande en aquella época. Y estos cuatro tienen que intentar convencerle de cuál es el camino correcto a seguir. Estamos hablando de una época que incluso dentro del judaísmo, toda la influencia de la filosofía y del racionalismo, la filosofía también árabe, pero también la filosofía clásica, son muy fuertes. Estamos hablando de la época de Ibenzina, ¿ok? Entonces, el racionalismo está ahí como en el, y Aristóteles está en lo más. Y por otro lado, el islam y el mundo cristiano son mucho más fuertes que esta religión que él mismo llama, el subtítulo del libro, es en defensa de la religión humillada. Él se siente que está defendiendo una religión humillada, que es la religión judía. Y entonces, hay ahí una cosa de un diálogo en el que tienen que convencerle cuál es el camino correcto. Ahora, realmente, tanto como en Sócrates, esta idea socrática, en cada diálogo realmente hay dos que están debatiendo, pero hay un tercero que es el oyente, que es el lector. Y este libro se dirige de antemano a nosotros, al público, a los lectores, porque a través del diálogo interno, la idea es que nosotros también saquemos nuestras conclusiones, nosotros, el público, o nosotros, los lectores. La idea es la siguiente. Ya en el segundo capítulo, el rey se convence que la religión correcta es la religión judía, se convierte al judaísmo. Y entonces, me vais a decir, vale, pues spoiler, ¿y qué se hace con el resto del libro? ¿Por qué esto se tarda más? A partir de ahí, todo es un camino. El mismo camino que vamos a hacer nosotros hoy es un camino largo que hace el judío, el rabino, que le introduce al rey del Cusar en este nuevo mundo. algo que se hace familiar. Ahora, por eso os dije al principio que Rabi Udalevi nos está presentando una religión, porque él dice que lo más importante no es a lo que llegamos a través de la lógica, sino a donde llegamos a través de la experiencia. y por eso hablo de cuerpo. La experiencia es lo que hacemos, es lo que vivimos, es la experiencia, es la vida, la vida en sí y la tradición, lo que recibimos en cada momento. Y él nos va a hablar de estas cosas y él, a este rey, no le habla de un camino espiritual que él va a llegar a algo racionalismo, filosófico, no es como a través de los pasos, como a través de las acciones, como a través de la tradición, pero la tradición palpable de las cosas que te ha dicho tu madre, que te ha dicho tu abuelo, ¿vale? Carmen, que tanto hemos hablado de esto. Mi padre me dijo, mi abuelo me dijo, sí, para Rabi Udalevi es esto, estas son las cosas más importantes, las cosas acústicas. Ahora, él, la importancia de la tradición, la ve ya desde el momento que los judíos reciben la Torah en el monte de Sinaí. Él habla de experiencia, de un vínculo que se crea a través de la experiencia y que este vínculo es mucho más importante de cualquier otra fe a la que se llega a través del pensamiento, ¿ok? O a través del corazón por la misma experiencia, lo mismo que la profecía, también la profecía es una experiencia, es una experiencia, es una revelación. Para no ir muy, muy, muy mal de tiempo, cada vez vamos a leer algo de poesía, lo he traído directamente en español y como mi acento español no mejora con los años, sigue siendo el mío, sí que me gustaría pedir vuestra colaboración y quiero, si alguien nos puede leer estos dos poemas, son dos poemas de Yuda Levy, bueno, los veis aquí en la pantalla en grande, en las que él está, esto es ya cuando él es mayor y son dos poemas de reflexión, dos poemas todavía las escribe por aquí, bueno, en el sur de España, en las que vemos cómo a través de la experiencia también vital uno llega a su fe en Dios, ¿vale? El tema de la experiencia es uno de los temas más importantes de los que quiero hablar. ¿Quién se voluntaría? Por favor, Carmen, venga, hay para todos. ven, ven, ven rápido. ¿Por qué confías en el destino que no es veraz? Ay, muy grande es mi fatiga y breve mi vida. aconseja el hombre a su prójimo evitar el pecado diciendo procura que no te seduzca la pasión mas cuando peca dice ¿qué puede hacer el hombre? Criaturas y pasiones están en manos del creador. Días de juventud ¿qué hay entre nosotros? ¿qué bien hermoseáis al corazón las mentiras? Ha aparecido en mi cabeza una decena que crecen blancos en lugar de negros. Sois compañeros del hombre mientras vive mas en el sé o no seréis sus amigos no podréis ya seguir engañándome seducida a otros si queréis. Decid que si se obra así Dios perdonará la perdón perdón perdonará la culpa manifiesta y el pecado oculto. Si tenéis razón y podéis hacerlo borrad mi deuda de los libros. Corazón mío ¿por qué me persigues riquezas y fortuna? ¿por qué corres tras el torcido y perverso destino? mira a todo el que tira de los bordes de su manto termina resultándole una trampa la maldad del destino es evidente y tú aspiras a grandezas que no deberías buscar. Perseguirás la juventud pasados los 50 estando ya tu vida presta a emprender el vuelo? ¿huirás del servicio de Dios ávido de servir a los hombres? ¿preferirás ir en pos de las gentes y renunciar a aquel a quien buscan los que le aman? ¿sentirás pereza de habituallarte para tu camino? ¿venderás tu parte por un plato de lentejas? ¿no te sigues diciendo tu alma no te sigue diciendo tu alma déjalo? ¿no haces reverder sus apetitos cada mes? ¿no sigas sus designios sino los de Dios? ¿aléjate de los cinco sentidos? Hazte grato a tu creador los días que te restan que tan prestos se pasan no quieras complacerle con corazón doblado no vayas tras augurios sé fuerte cual pantera para hacer su deseo ágil como corzo valiente cual león muchísimas gracias Carmen estos son poemas que el hecho de que habla de experiencia y habla de cuerpo no significa que va a hacer las cosas mundanas significa que es a través de la experiencia que vamos a llegar a estos niveles tan altos de espiritualidad en esta época tenemos empieza un debate dentro del judaísmo del sentido de los preceptos no sé si sabéis pero nosotros tenemos muchísimos preceptos y la vida realmente se puede convertirse en una cosa bastante mecánica porque son muchos las cosas que hay que nos acompañan son muchísimas acciones pequeñas que tenemos que hacer y acompañan a todo desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos Gabi Udalevi dice que estos preceptos son esenciales que el mismo hacer es lo que te lleva a creer y no viceversa Ventura no estás de acuerdo con él yo tampoco vale muy bien pero por eso me importa mucho traer su opinión luego más un poco más adelante aquí en la misma Toledo un 100 años más tarde vamos a tener el inicio bueno 150 años más tarde vamos a tener el inicio de la Kábala vamos a tener aquí el libro del sor el libro del sor va a decir justo lo contrario vale tenemos aquí un choque pero es muy importante tener también esta visión no para estar de acuerdo simplemente para tenerla para saber quién es el personaje detrás del retrato vale y esto sí que es que es muy importante y está hablando también en este sentido de que los únicos que tienen esta tradición desde el inicio la tradición original son los judíos vale que llevan los preceptos que lo han recibido en el monte de Sinaí todos no uno todo el pueblo y que es desde ahí que lo llevamos y por eso es importante porque hay como algo muy muy físico muy 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 palpable en todo lo que lo que él habla y justo por esta razón también nos va a hablar de un vínculo totalmente palpable con la tierra de Israel por eso este hombre con cincuenta y pico años siendo un médico fabuloso de muy bienestar con una única hija viudo porque su mujer se muere abandona todo vive súper bien es filósofo es científico es tiene todo no tenía que irse porque se va porque para él también este vínculo con la tierra de Israel es un vínculo esencial en el sentido de la de la esencia pero para la esencia hay que tenerla experimentada no es un vínculo solamente espiritual si yo no puede quedarse solamente como un sueño solamente como una idea y por eso va a ser una trayectoria bastante larga antes de esta trayectoria larga aquí tenemos Carmen en tu casa aquí tenemos la sinagoga de Toledo y quiero que veáis porque él también era rabino y era rabino importante quiero estos poemas sinagogales en las que vemos una cosa quiero antes de leerlas en voz alta quiero que tengáis en mente otro de los conceptos muy importantes de él que es que el judaísmo y la religión no son solamente de una experiencia de grupo sino que es una experiencia individual lo mismo que la tora los diez mandamientos en el monte sinai se han dado a cada uno y uno como que cada uno tiene que rezar tiene que cumplir con los preceptos la experiencia del judío es también de cada uno y por eso también el vínculo con la tierra de Israel es cada uno y uno que tiene que irse hasta ahí solo por sí mismo que no que no hablamos solamente de una de lo que llamamos la sinagoga de Israel el grupo sino que hablamos de una experiencia individual quien quiere leer por fin sino Carmen otra vez Ventura venga venga te toca eso es y por venir con Carmen diestra de Dios realmente fuiste una ayuda para mí como me has dejado en este día sola en el pozo de las desdichas de tanto sufrir desgracias se ha secado mi frescor pide cuentas de mi afrenta no vuelva yo a llamar señor a mi siervo álzate en mi favor como antaño como entre aullidos caminaba por el desierto redime a tu cautivo de la morada de servidumbre libéralo pase sobre mí tu favor del mismo modo que pasó tu ira acaso para siempre mi delito se interpondrá entre tú y yo hasta cuando te buscaré junto a mí y no estarás o tú que moras entre las alas de querubines desplegadas sobre tu arca siervo me hiciste de extraños siendo cepa de tu diestra salvador mío salva a mi pueblo sube y muéstrate desde tu morada amigo mío has olvidado cuando yacías entre mis pecados amigo mío has olvidado cuando yacías entre mis pechos porque me vendiste por entero a mis opresores no te seguí yo en otro tiempo por tierras no sembradas se ir el monte paraán el sin ahí y el sin son mis son mis testigos para ti eran mis amores y tú me dabas tu favor como repartes ahora mi gloria entre otros me veo rechazada al seguir perseguida hasta quedar probada en el crisol de Grecia vejada por el yugo de Medía hay redentor fuera de ti cautivo esperanzado que no sea yo dame tu fuerza pues a ti te he de dar yo mismo amores tú que duermes con corazón en vela ardiente y triste sal despierta y camina a la luz de mi rostro levanta cabalga aventuroso aquí hay una interrogación mal puesta levanta cabalga aventuroso surgió para ti una estrella el que yacía en el pozo ascendió a la cima del Sinaí que no se regocijen quienes dicen asolada estación pues allí está mi corazón allí mis ojos ya me revele o me oculte me irrite o me aplaque quien se apiedrará más que yo de mis hijos lo que vemos aquí es una bueno dos cosas primero vemos esta referencia que es una referencia a este concepto de relaciones amorosas entre el pueblo de Israel que siempre la figura de la amada es la figura femenina y Dios que es el amado una relación bastante complicada desde la destrucción del segundo templo cuando Dios esconde su rostro Dios a partir del momento que se destruye el templo esconde su rostro es decir no sabemos nada más de él el pueblo judío sale a la diáspora y a partir de ahí es un Dios missing hasta el día de hoy los últimos meses más missing que nunca o más missing como en otros tiempos lo mismo de oscuro casi del holocausto y aquí hablamos también en una época de una época muy complicada para los judíos el final del siglo XI inicio del siglo XII es una época turbulenta muy turbulenta aquí en la península en general los judíos también sufren de las guerras sufren algunas persecuciones no es lo que sufrían más tarde pero no están para nada bien y él aquí refleja estas quejas amigo mío es Dios has olvidado cuando estábamos juntos tú querido Dios ¿eh? ¿dónde andas querido amado? ¿por qué me vendiste por entero a mis opresores? y aquí da toda una lista de toda la historia desde la salida de Egipto que ya hemos visto que en el libro del Cusari es muy importante para él este momento de salida de Egipto este momento de alianza este momento de una identidad es el momento en el que se consolida la identidad y la libertad del pueblo y la conciencia del pueblo como pueblo y de los judíos como judíos bueno como hebreos en este momento pero y él habla de esto y habla yo te lo recuerdo querido amado porque parece que te has olvidado del Parán es el desierto de Parán de Sinaí de Tzin es un río por donde pasan y habla luego de todos los opresores se ir y quedar son pueblos bíblicos pero que para nosotros nos representan lo que luego va a ser el mundo cristiano y él hace todo el tiempo estas referencias estos ecos que empiezan desde el Antiguo Testamento y luego se reflejan y se vuelven a reflejar como en estos estos espejos que se refleja una y otra y otra vez y se ve lo mismo pues él habla de este de este camino de este camino circular de estos reflejos dentro de la historia y también de estos de este problema de que por un lado hay aquí un vínculo hay un vínculo que él insiste en este vínculo él le dice amigo mío si te has olvidado yo sigo siendo tu amada pero por donde andas ok y esto una queja no significa que él le falta fe justo lo contrario que hacer hay aquí una alianza pero hay aquí un apuro un apuro muy grande y muy dramático en este momento aquí tenemos Toledo y ahora salimos ya al mar salimos ya de viaje él sale desde la península primero va a llegar a Egipto quien nos quiere leer los poemas del mar venga de poemas del mar versiones del vasco Javier Quintana Dios mío no quiere ver las crestas del mar ni digas a los abismos marinos secaos mientras reconoceré tus favores y daré las gracias a las olas del mar y al viento de poniente me acercan donde está el yugo de tu amor me libran de la coyunda de los árabes cómo no van a cumplir mis anhelos en ti confío tú eres mi garantía en el corazón de los mares le digo al corazón turbado oh tú que te espantas al erguirse las aguas si tuvieras fe en Dios que creó el mar y cuyo nombre se mantendrá por siempre no te aterrorizará el mar al encrespar sus olas ya que contigo está el que fijó sus límites con el corazón fundido de pavor trémulas rodillas y lomos palpitantes clamo al Señor absortos quedan los timoneles ante el abismo y los marinos se hallan sin fuerzas cómo no estar así vendo en el casco de un barco entre las aguas y el cielo doy tumbos me balanceo lleve cosas y al fin puedo celebrar mis fiestas en Jerusalén a ver aquí vemos dos cosas que quiero resaltar primero no cabe ninguna duda Esteban ahora te va a tocar a ti si estás pensándolo te digo yo y además se queda grabado el resto no os liberáis es que simplemente no conozco los nombres entonces pero quien quiere leer yo encantada este grupo de víctimas es porque son familia ya totalmente a ver primero tenemos aquí una referencia a la historia de Jonás a esta tormenta en el mar una tormenta que la misma tormenta del mar lleva que es una tormenta provocada provocada por Dios es lo que va a llevar toda la secuencia todas las acciones de Jonás y luego va a llevar también a Jonás a recapitular y entender quién es Dios ¿vale? y a entender este vínculo y entender su destino y a entender que no puede escapar de este destino por otro lado tenemos de nuevo aquí en estos poemas está muy claro el paralelismo que él hace todo el tiempo entre este mundo el mundo de aquí las olas del mar las tormentas el cielo como un cielo real y entre lo que nos pasa en nuestra vida más espiritual en las tormentas que realmente nos 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 cogen y nos inunden a veces en sentido no del mar sino en el sentido a veces mucho más real y mucho más doloroso llegamos a a Egipto en Egipto él va a estar un tiempo bastante bastante tiempo hay los que piensan que se ha muerto que se ha muerto ahí y porque quiero llegar ya a Jerusalén pero quiero que veamos en estos poemas de Egipto mirad ahora ya no venga sí te toca mientras que hablo vente lo que vemos aquí en estos poemas que Esteban nos va a leer vemos de nuevo la importancia de la alianza ahora habla de la columna del fuego y la columna de la nube que es esta esencia divina que ha guiado a los judíos para salir de Egipto pero aquí hay el revés porque él vuelve a Egipto y no vuelve a Egipto de quiere decir está de un cautiverio que es el cautiverio de la diáspora pero va a Egipto y habla de estas entendéis que hay aquí como una cosa un poco contradictoria dentro de lo mismo del que habla no obstante él es una de las cosas que para él es muy 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 importante es recordar en todo momento esta alianza divina este Dios de que aunque no lo vemos está ahí y nos está guiando por eso te digo es un hombre es un hombre muy 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 religioso religioso en el sentido muy profundo y luego también nos va a hablar de Moisés y de Aarón que son por supuesto los dos guías que han sacado el pueblo hebreo a libertad de esclavitud de libertad y esta libertad de pensamiento esta libertad de conciencia libertad de corazón eso es lo que a él le va a llevar a intentar a llegar a Israel mira las ciudades contempla las villas que fueron propiedad de Israel honra a Egipto sean leves tus pasos no pises con fuerza por las calles por las que pasó el Señor buscando la sangre de la alianza en los dinteles y la columna de fuego y las columnas de nube mientras todos los ojos las contemplaban y veían de allí proceden los hombres de la alianza divina las piedras angulares del pueblo del Señor se tallaron allí Dios mío de generación en generación se narra tu prodigio de padres a hijos sin que nadie lo niegue este nilo testimonia que en sangre lo convertiste sin conjuros sortilegios ni hechizos solo con tu nombre en mano de Moisés y Aarón y el callado que se trocó en serpiente ayuda al siervo que cree en ti y corre a ver los lugares en que obraste el prodigio llévame a Soán al mar de Lomjuncos y al monte Oreb para recorrer si lo oí la montaña del templo en ruinas para seguir la ruta del arca de la alianza hasta lamer el polvo de su tumba más dulce que la miel para ver la morada de la hermosa que olvidó su nido echaron a los hijos de la paloma y lo habitan crías de cuervo el destino me trajo rodando a los desiertos de Noz dile al lado que me siga arrastrando y me dé vueltas hasta que vea el desierto de Judá hasta que llegue a los confines del norte al bello lugar allí me cubriré con la gloria del nombre de mi señor me pondré envolviendo mi cabeza el turbante de su santidad y ahora vamos a llegar realmente a esta Jerusalén el dibujo es posterior es el más antiguo que encontré sin derechos de autor y como luego esto va a canal YouTube pues todas las imágenes están de libre uso pero es una imagen medieval y en inglés lo siento las otras imágenes no podían ser lo que vamos a tener aquí lo que tenemos y eso yo quiero hablar solamente un momento y casi casi acabamos él habla Rabiud Alevi habla que esta virtud de Israel ha pasado desde el primer hombre a los hijos de Jacobo Jacobo se llama Israel por eso somos los israelíes tiene tres elementos un elemento es la genética lo que pasa de padre a hijos la otra cosa es la educación y la crianza y el tercero es el entorno realmente el clima él habla de una vid como de unas uvas que las uvas para que te salga un buen vino tienes que ponerlas no solamente es importante cuáles son las uvas que has elegido sino que tienes que ponerlas en una tierra especial con unas condiciones especiales pero luego también tienes que cultivarlo bien y tienes que mimar ¿vale? para que te salgan las uvas bien bueno aquí podría ser lo mismo con los olivos pero él habla de uvas hasta que te salga un buen vino ¿vale? y esto es parte de lo que es ser buen judío es decir no solamente vale con tu fe o que has nacido judío o que te han educado bien también tienes que ir y cultivarte en la tierra correcta con su clima es decir es parte de la esencia es parte de la esencia del judío es vivir ahí en esta tierra de Israel no es una cosa que es solamente un lugar un lugar de libertad política digamos o religiosa ¿no? sino que es tiene algo algo esencial y habla de cumplir con esta esencia ahí en 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 Sion mis niñas ¿quién viene? Sara ven mi corazón está en oriente y yo en los confinios de occidente ¿cómo gustar de los manjares y disfrutarlos? ¿cómo cumplir mis votos y mis promesas si sigue Sion bajo el poder de Edom y yo sometido a los árabes? me parecerá tan fácil abandonar todo el bien de Sephará como preciado contemplar las ruinas del santuario destruido hermosa colina alegría del mundo ciudad del gran rey por ti suspira mi alma desde los confines de occidente mis entrañas se conmueven cuando me acuerdo de antaño de tu gloria que fue desterrada y tu templo destruido ojalá pudiera volar sobre las alas de águila para regar con mis lágrimas tu polvo mezclándolos te busco un que falte tu rey y aunque en lugar de tu bálsamo de galá hay ardientes serpientes y escorpiones como no me conmoveré ante tus piedras y no las besaré si es a mi boca el sabor de tus terrores más grato que la miel yo te saludo monte avarín te saludo desde todos los confines en ti murió el más escogido de los hombres tú albergues la más selecta de las tumbas si no le conoces pregunta al mar de los juncos que se dio en dos partes pregunta la zarza y pregúntale al monte sin ahí y te responder al monte sin ahí y te responder a estas palabras el que fue fiel a la misión que le confió el señor aunque no era un nombre de palabra fácil si Dios me ayuda hago voto de ir a visitarte y este voto si Dios me ayuda hago voto de ir a visitarte es este voto importante antes de acabar esto lo voy a leer yo no no porque no confío en vuestro nivel de mis queridos alumnos pero por si acaso no él habla hasta de esta esencia física e importante esta esencia palpable también de la lengua hebrea estamos hablando de siglos que la gente no hablaba hebreo da igual donde aquí en la península se escribió la mejor poesía que escribió en el mundo en hebreo para mi gusto no solamente en la edad media pero en la edad media sin ningún lugar duda pero es solamente poesía y liturgia poesía laica y liturgia y filosofía que se escriben en hebreo pero el hebreo no era la lengua hablada y Rabí Uda Levi habla de la importancia de este hebreo como una cosa palpable como parte de la experiencia parte de la esencia de esta lengua sagrada como parte de la existencia del pueblo y por eso le era tan importante revivir el hebreo en aquellos tiempos yo quiero leeros este poema que ya lo leyó ahora Sara ahora en en español traducido al español os lo voy a leer en hebreo voy a traducirlo un poco y la leyenda dice que cantando este poema cantando diciendo recitando este poema cuando estuvo en Jerusalén le han atropellado no lo sé ahora veremos porque este poema da tanto lugar a drama y luego lo vamos a escuchar con Eti Ancri que es una cantante israelí muy 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 buena tiene todo un álbum de los poemas de Yudá Levi de hecho toda esta poesía que es de hace mil años sigue muy 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 viva dentro del legado y dentro de nuestro mundo cultural israelí hasta el día de hoy dice así de mis mis centranias rachamim son mis recordias pero también son mis centranias todos mis todos mis recordias se cuando yo recuerdo el oriente el oriente es ahí donde está israelí que te buscado y en el lugar del remedio que está en el 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 hay una serpiente y al acranes incluso en estos momentos tan malos alo dejar los dedos porque siempre este momento que falla que se es sospechoso Gracias. 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 Y nada, no sé si tenemos tiempo, si tenéis comentarios, preguntas, cosas. Sí. A ver, no que es distinto, pero que no siempre, a ver. A ver, en cualquier región, pero yo voy a hablar del judaísmo, ¿vale? En el judaísmo hay un problema. Y es que hay una parte muy, muy, muy grande en el judaísmo que es todo práctica. Ahora, esto puede llegar al extremo que una persona puede cumplir. Porque, a ver, son muchas cosas que hay que cumplir. Y uno las puede cumplir, ser supuestamente un muy buen judío, incluso sin fe en Dios. Ok. Se levanta por la mañana, reza lo que tiene que rezar, pim, 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 pim. Lava las manos del modo que tiene que lavar las manos, pone esto, pim, pim, pim. Son acciones. Come así, no come asado, hace esto, no hace esto, educa a los niños y pim, pim, pim. Hay muchas cosas que realmente puede llegar casi, no casi, puede llegar a ser totalmente mecánico. Ahora, también está el otro extremo. Una persona puede tener muy alto nivel espiritual o con fe en Dios o sin fe en Dios. Pero puede llegar a altísimos niveles de espiritualidad sin practicar todas estas 1500 acciones diarias y no diarias. Son dos cosas que en el judaísmo no siempre van juntas. Ahora, hoy este debate, desde el inicio del siglo XX, este debate ya se canaliza a todo lo que es el laicismo, ya entramos en otro terreno. Pero aquí en la Edad Media y justo, justo aquí en Toledo, no en esta época, en el siglo XIII, ¿ok? Aquí vamos a tener en Toledo, Toledo va a arder aquí. Entre los abulafias y los, bueno, León y Moisés de León y etcétera, los cabalistas y entre los que dicen nanay con vuestras tonterías de Sefigot y del más allá. Bueno, aquí, primero, pim, 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 hay acciones, hay preceptos. ¿Qué es esto de hablamos de divinidad y de esferas en la divinidad y de relaciones sexuales ahí dentro de la divinidad? A ver, orden aquí, ¿vale? Y son temas que no siempre, no siempre van juntos. En el siglo XVI, esto crea una ruptura total dentro del judaísmo ortodoxo, pero esto ya es fuera de aquí, en Ashkenaz. Ahí se forma la jasidut, los jasidíes. Los jasidíes ponen el foco principal en lo que hay en el corazón y en las virtudes morales, en la conducta moral, pero más que nada lo que hay en el corazón. Un contacto directo con Dios para rezar, uno tiene que salir y gritar. Es un rezar, es un rezar, si lo que te sale del alma es, ah, pues sal, aquí al río. Y grítalo, vale esto mucho más que ser un robot que va todo el día pim, 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 cumpliendo con deberes o estudiando. Por un lado vamos a tener los jasidim, por otro lado los mitnagadim, los oponentes y esto hasta el día de hoy. ¿Vale? Hasta el día de hoy lo tenemos dentro del judaísmo. Entonces, aquí vemos, no la primera fase, pero una de las fases principales del debate es en la generación de Yehuda Alevi y tenemos los que estaban también en contra de él. Por fin, por fin, por fin te vas a sumar. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí, darte aquí las gracias, un día complicado. Y bueno, creo que ha sido su cumpleaños. Ha sido un cumpleaños, ha sido un cumpleaños. Efectivamente. Mañana es el cumple de un día. El día 8. Entonces, bueno, además estamos en Hanukkah ya casi acabando. Mañana se celebra otra vez. Hoy, hoy. Se celebraba otra vez en Madrid. Hemos asistido, parte del museo ha asistido allí. Y bueno, pues hablar contigo siempre es hablar desde el corazón, porque tú cuando vuelves a Toledo, pues remueves almas, remueves intereses, inquietudes de parte de nuestro público, que ojalá fuera más a menudo, también lo digo. Y bueno, pues lo que quiero es darte las gracias, porque desde tu conocimiento académico, que ha quedado indudablemente incuestionado como filóloga, como traductora, como profesora, como encauzadora de conocimiento de una sefarad medieval muy desconocida, incluso a día de hoy, en el propio museo, y redescubriendo lo mejor que podemos estas voces del mundo hispano-judío en la literatura. Pero es que has hecho una demostración también desde los motivos y desde los valores sociales que tendrían en esa sefarad Rabí Yehuda Leví, pero sus coetáneos aquí, en estas calles, en estas casas. Removemos sentimientos, pero también removemos la historia, porque ahí hay valores heredados de la… Yo veo los poemas de Yehuda Leví aplicados al mundo judío, pero veo también valores del teatro grecolatino, de la civilización occidental, de los seres humanos. Aquí no hablamos de etiquetas estancas, ya Rabí Yehuda Leví ni toda la literatura hispano-judía, por supuesto, tenían una identidad, y la demostramos aquí, pero convivían, coexistían y a veces en conflicto, y eran hijos de su tiempo y hijos también de una herencia. Y cómo es lo rico de nuestro museo en este sentido, que hoy más que nunca tenemos que defender y seguir preservando, porque nuestra colección está basada en sefarad, pero con una herencia riquísima para entender nuestra sociedad actual y nuestro país actualmente, nuestra diversidad y cómo las identidades culturales reciben herencias y las transmiten al futuro. Y hay una interrelación, ¿no? Esa diáspora que el mundo judío en la historia, desde la Biblia, hace hasta el día de hoy, pues también enriqueció gran parte de las almas que nuestros retratos sefardíes están. Y sin duda la figura y los poemas que nos han conmovido a todos esta tarde de Yehuda Leví han hecho mella, ¿no? Raheli es una maestra en hacer cercano y en hacer humano estos poemas, dedica, es súper joven como yo, pero dedica media vida académica y también en el campo, oye, de lo más serio. Ha dado clases a Toledanos, a mí también, y ojalá siguiera con los conocimientos, pero en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Brea de Jerusalén, no estamos hablando de instituciones cualquiera, sino que son las instituciones que especialistas como la doctora Pélez Cuartas nos tienen que acercar a Toledo. Toledo no se puede perder en la historia ni en su pasado y ojalá consigamos que en el clima actual que es tan difícil, haber un entendimiento también desde lo académico, intelectual y poner estas ideas en la sociedad contemporánea de hoy. Desde la tolerancia hacia las identidades y desde la diversidad y desde la aportación enriquecedora que supone la literatura, en este caso hispanojudía y medieval. Sé que muchos veníais por la propia Raheli, no me extraña, muchos de nuestros asistentes esta tarde, os damos las gracias y de verdad que el museo seguirá haciendo esfuerzos por seguir acercando estos contenidos a través de diversos temas y a través de diversas fórmulas, quizá con vídeos, quizá en el propio texto de la futura exposición permanente, en los propios canales de la exposición en el futuro, porque estamos trabajando por cambiar piezas, por renovar un poco el concepto de la exposición del Museo Sefardí y ahora mismo pues las oportunidades para tener conferencias son menos habituales de lo que incluso a mí me gustaría. Pero estoy segura que seguiremos avanzando con los tiempos, nos seguiremos viendo en futuros meses aquí y muchísimas gracias, Raheli. De corazón lo digo y que era una tarde muy emotiva por eso. Bueno, muchísimas gracias. Carmen, cuando no estabas todavía, yo he empezado aquí diciendo, pero lo quiero decir a ti también, yo me siento en casa, yo agradezco mucho, de hecho en el momento creo que era Soledad que me escribió, ¿vienes? He tardado cinco segundos, sí, claro que sí, sí, luego he mirado la fecha y digo, sí, claro, porque para mí es, me encanta, me encanta venir a Toledo, me siento aquí en casa, llevo justo 15 años y Toledo para mí realmente tiene algo muy, 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 ya lo sabes, porque llevamos estos 15 años juntas, tiene algo muy, muy especial para mí en el corazón. Había aquí un diálogo durante siglos y creo que es una de las cosas que todavía de los días de Santiago, que en paz descanse y de todo lo que hicimos aquí con las voces de la cárcel, con las ventanas aquellas, que era lo primero que se hacía, que se podía con el código QR y escuchar los poemas de toda Rosabulafia desde la cárcel toledana, sí, sí, cosas que hemos hecho. Este diálogo tan importante desde la diversidad, desde el respeto, desde el conocer al otro sin querer que el otro sea yo, el que cada uno es lo que es, es genial. Y es genial el que cada uno, a mí una de las cosas que me apetece un montón, perdona, te pongo en compromiso, es hacer todo un ciclo de qué pasa desde la mística judía y de esta poesía, pero del final de la Baja Edad Media, a los que tenéis aquí, a todos los de la cruz, ¿vale? Santa Teresa y San Juan, todos los místicos, estos magníficos, todos con versos. Y es, no es a través de imponerse, también aquí ardía mucha gente en la hoguera, da igual, quiero decir, una cosa no quita la otra, como que ahora no quita que hoy había una amenaza real o no real, pero da igual, como que mi tierra arde, quiero decir, una cosa no quita la otra, pero este diálogo y el hecho de que estamos hoy, 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 justo hoy, aquí, ocho velas, no sé hoy, no he entrado a propósito a las noticias, no sé cuántos soldados tenemos muertos, no sé cuántos palestinos hoy tenemos muertos, no quiero saber, hoy me he dejado un diablo. He entrado ayer, empecé a llorar ya a las ocho de la mañana y me valió. Estamos, aquel entonces eran momentos complicados, hoy son momentos complicados, pero justo es esto, ahora cuando escuché a Etiangri y os veía, y realmente dije, Jolines, esto sí que es una luz en la oscuridad. Amén, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Esto vale, de verdad vale algo. Y quiero agradecer a Carmen que desde su momento cero en el museo como directora, que ha sido, Carmen le toca a todos los marrones, porque momento cero ha sido COVID. Sí, son pruebas, bueno, no sé, que yo pensaba que lo del COVID ya era el total hasta que vino esta guerra, ¿no? Pero Carmen y yo nos hemos juntado para pensar qué hacer en el día que se cerró Madrid. Soledos todavía no estaba cerrada, nos hemos sentado aquí en la cafetería y le digo, Carmen, no sé, en unos días vamos a empezar, ¿no?, a hacer cosas. Y Carmen me dice, sí, sí, pero aquí dentro del museo en obras y nos sentamos. Una semana más tarde, Carmen, ¿qué hacemos? Y Carmen desde las profundidades más profundas del momento cero del COVID ha optado por abrir el museo al mundo. No a los visitantes del museo, no a los turistas, abrir el museo al mundo, al mundo en general. Y a partir de ahí el museo lleva no solamente abriendo la mente, sino abriéndose realmente a todo un mundo entero que quiere conocer, que quiere estar en un diálogo constante, que quiere conservar esta esencia toledana tan buena de convivencia de judíos, de cristianos, de musulmanes, con todo lo que conlleva, también con las tensiones, también con las amenazas, también con todas las complejidades, con todos los dolores, pero esto es algo muy esencial. Yo quiero agradecer a Carmen que lo está luchando en una de las épocas realmente más horrorosas y más difíciles de la historia, por supuesto, de la historia del pueblo judío y del Estado de Israel. Estamos en este momento viviendo el peor momento desde el holocausto, un momento que es súper dramático y el hecho de optar en estos momentos de hacer este ciclo y de tener hoy esta conferencia y de encender, iluminar con nuestra lucecita, que yo creo que es muy válida esto, yo creo que vale mucho y os quiero agradecer muchísimo a todos los que habéis venido hoy y que esto, que os ha conmovido, que lo estabais escuchando realmente con todo el corazón y que queden vuestros corazones y esto es lo que espero, que queden en el corazón de todos, eso más o menos. Ya está. Muchas gracias. En mi nombre, pero yo no actúo sola, hay un equipo técnico detrás que está apoyando también toda la agenda del museo y en nombre de todo el museo os damos de nuevo un caluroso gracias y estamos ya cerrando el año cultural, casi no quedan días prácticamente para empezar un nuevo año cristiano en este caso y vamos a seguir con el ciclo, porque la vida de los personajes es lo que nos interesa rescatar en esta oportunidad de acercar los distintos personajes que hay en los retratos de Quintero en este caso y bueno, nos emplazamos a conocer parte del programa del año que viene, las horas que hemos puesto creo que son horas acordes para ser compatibles con otras cosas de nuestro día a día y por supuesto una vez más pues dar las gracias a la Real Fundación Toledo que nos cede el espacio y que es un espacio de una extensión más del museo prácticamente y nos sentimos como en casa y también a las instituciones locales que nos están apoyando como el Ateneo que está aquí presente y la Real Academia a través de la figura de Ventura. Con lo cual, la ciudad de Toledo te espera en futuros proyectos. Gracias, Raquel, estoy segura, tendremos que hablar de ese ciclo de mística y cábala que hay que hacer accesible el conocimiento y ahora más que nunca tenemos que estar ávidos de cultura, de conocimiento y de los contenidos que realmente cabe destacar de nuestra historia y nuestro legado. Así estaremos. Hasta la próxima. Gracias.